La oficina junto con los baños públicos se inauguró el día 27 de enero dentro del marco del aniversario de la ciudad y hasta el momento, bueno, yo podría decir que recién ahora ya está completamente funcionando están la señora María y su hermana, Mariana Gualquín, que son trabajadoras y pertenecientes al programa Mujeres Jefas de Hogar del municipio y están trabajando actualmente en lo que es la administración del baño evaluando primero, viendo cómo resulta su situación en relación a la mantención de los baños que hasta el momento es impecable, no tenemos nada que decir con su trabajo, salvo felicitarla obviamente y bueno, la oficina de información turística ya cuenta con internet, con teléfono estamos desarrollando también unos trabajos de visita en la tarde con el personal a los distintos usuarios que pueden ser de la Cámara de Turismo u otros que también trabajen en el negocio, en el rubro trabajando también en coordinación con Cernatur, lo que es para proveer información folletería turística y Cernatur también nos trajo unos escritorios que nos facilitó también y hasta el momento bien, el flujo de turistas ha sido mucho mayor que cuando teníamos la oficina allá puede ser porque obviamente esto también atrae el tema del Cerro Mirador entonces en realidad todo ha sido muy positivo para nosotros Hoy día Julio, bueno, vemos que también hay presencia de turistas nacionales ¿Cómo ellos han tomado, también o han acatado, según tu perspectiva, la instalación de esta oficina? En realidad lo que al turista se atiende, se le da la información no solamente de la comuna sino principalmente de los distintos destinos que pueden haber en la región y en ese sentido ellos se han ido muy conformes con la información que nosotros les hemos dado hemos visto, como tú bien dices, hemos visto mucho más turista nacional en la tarde lo que significa que hay un turista que podría perfectamente estar alojando acá y que podría estar aumentando el gasto turístico considerablemente y es algo que vamos a evaluar mientras termine la temporada en conjunto obviamente con las cámaras pero hasta el momento hemos tenido y hemos notado que hay un aumento en el turismo interno y el turismo internacional, si se puede decir así, que está más bien relacionado con el turismo crucero se ha desarrollado con normalidad, se ha trabajado en Chacabuco, en su centro de operaciones y hemos tenido también buenas impresiones principalmente sobre lo que alcanzan a visitar ¿Cuál es el horario de atención que entrega esta oficina y los días durante la semana? Bueno, la oficina está abierta desde las 8 y cuarto, 8 y cuarto, 8 y 20 pero la oficina de información turística empieza a operar ya a contar de las 9 y termina a las 8 de la tarde eso es de lunes a viernes y el sábado desde las 9 hasta las 4 y media, 4 y media, 5 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!